Las redes sociales fueron el caldo de cultivo para que la elección presidencial en Estados Unidos se decantara por Donald Trump en el 2016, así lo demuestran las miles de cuentas falsas que Facebook ha dado de baja y ahora los más de 10 millones de mensajes tendenciosos que Twitter acaba de hacer públicos. La red social de Lave Azul hizo públicos 10 millones de tweets entre transmisiones en vivo, imágenes, videos y textos procedentes de 3.841 perfiles falsos que buscaron influir en la elección presidencial de hace dos años, generando una campaña de desprestigio contra quien dominaba la intención de voto en ese momento, Hillary Clinton. La procedencia, un 90% de Rusia, el resto de Irán y Estados Unidos.